Mire, nosotros, el equipo Trenavec, cuando arribamos a esta oficina, porque nosotros entramos, nuestro horario de ingresa es 8 y cuarto, entonces nos dimos con la sorpresa de que estaba vaciado, o sea, todos nuestros equipos de trabajo, equipos de cómputo, o sea, no había nada, o sea, había cables rotos, entonces nos llevamos con esa gran sorpresa. Habían cortado la ventana, la habían roto simplemente las varillas, estaban fijadas, abiertas, entonces no encontramos absolutamente nada. ¿Qué se llevaron estos delincuentes? Computadoras, monitores, CPUs, aproximadamente haciendo un momento de 15 mil soles en pérdidas materiales. ¿Tenemos conocimiento que es el segundo robo que se comete en esta oficina? Sí, uno se desarrolló en el 2012, si no me equivoco, no estaba esta gestión, pero igual se han tomado las medidas, ya, pese a que ya teníamos las medidas preventivas, teníamos inclusive cámaras de video, todos igual, aún así se sabe que para los problemas no es imposible. ¿Ustedes han visualizado las cámaras, han podido detectar cuántas personas? Hasta el momento todo eso está tomando la policía, tiene todos nosotros. ¿Cuántas personas se divisan en el lugar, en las imágenes? Nosotros no sé, o sea, todo tiene la policía cámaras, o sea, ellos inclusive nos prohibieron que el mismo día tomáramos las cosas, nos retiraron, tomaron las muestras, vinieron a tomar muestras de muestras digitales, todo. ¿No cuenta con personas de seguridad en horas de la noche? En horas de la noche, solamente todo en la mena durante el día. En la tarde, como es la casa, la misma dueña, o sea, los mismos dueños en Colombia. ¿Y ante esta situación, qué medidas de seguridad ahora van a tomar? Mire, ya se ha informado a nuestros superiores, igual se ha informado y ya se va a tomar las medidas necesarias, ¿no? Ya determinará la misma. ¿Había información importante en los CPUs que se han robado? Definitivamente sí, pero, o sea, aparte de eso, nosotros tomamos la precaución de tener nuestro backup, ¿no? De toda la información, igual, siempre queda información que no necesariamente está dentro de nuestros USBs o dentro de nuestros correos, ¿no? Hay alguna información base de datos, por ejemplo, de los chicos, ¿no? De un tiempo aquí, ¿la policía les ha informado cómo van las investigaciones, si están tras los pasos, si se han identificado? Desde el día viernes estamos viendo a la comisaría a dar nuestras declaraciones, o sea, sí. Se ha seguido el procedimiento debido. ¿Ya les han dado nuevos equipos de cómputos para... Hace un momento no. ¿Están a la espera? No, sí, porque de todas maneras nos van a enviar todo el material necesario, ¿no? Por el momento, ¿no? Mientras no haya un resultado definitivo de la policía. ¿Las oficinas siguen abiertas al público? Claro que sí, nosotros, o sea, hemos traído nuestro propio material, cada uno ha traído sus propios laptops. Tenemos que seguir brindando la atención al público porque ellos se merecen la mejor atención, ¿no? Tenemos que seguir brindando la atención al público, ¿no? Gracias por ver el video.